Amanda Lupita Baila quebradita Amanda Baila con la banda Yey Orale Rosita Baila quebradita Yolanda Baila con la banda Lupita Baila quebradita Amanda Baila con la banda Baila con la banda Baila con la banda Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Amanda Baila con la banda